El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha pedido a los catalanes que no viajen a Madrid porque asegura en esta comunidad de las situaciones excepcionalmente crítica. Además ha solicitado a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, que no permita a los madrileños que tienen síntomas viajar fuera de su comunidad autónoma. El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha anunciado este lunes que la Generalitat recomienda a los catalanes no viajar a la comunidad de Madrid, sino que se trata de un caso excepcional y ha mostrado su solidaridad y apoyo ante la situación crítica. Posemos todos los nuestros equipos técnicos, de expertos, a la suya disposición para si cal cualquier tipo de ayuda, que esto no es cualquier cursa de nadie y que si cal la ayuda de quien sea, que se demanden. Si Cataluña es obligada en algún momento determinado a demanar l'ajuda de quien sea, la demanará, sin ninguna duda, porque la salud y la vida van por delante de todos. De esta manera ha pedido a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, medidas más drásticas. Que no es permiti sortir de Madrid ni viatjar a Madrid si no es té la certeza que aquella persona realment no té cap símptoma de la malaltia de la Covid. Per tant, que a origen, a Madrid, es prenguin les mesures necessàries. Torra ha explicado también que se implantará un control de temperatura en los aeropuertos y estaciones de trenes catalanas, donde pueden llegar viajeros procedentes de Madrid.